...y por primera vez en televisión. Ana Lilia nos muestra un hermoso traje de noche. Confeccionado en chantú de seda y con bordados de pedrería. Nótese el invenso volante en la espalda. Es ahora Esther la que nos muestra este encantador conjunto para la calle. Realizado en pana catalana con aplicaciones en piel de antílope. Puede combinarse con botas altas. Enseguida, Lisa nos luce un ensamble para recibir en castos. Realizado en seda natural y cortado en bies. Por supuesto, ustedes ya se habrán dado cuenta de que los vestidos no llegaron a tiempo. Pero de todas maneras, quisimos realizar la creación de la seguridad de que no recibiremos quejas. ¿O sí? ¿Es como para dejar la vida ahí? Buenos días, hermanito. ¿Qué no te di antes los buenos días? Ah, sí, creo que sí. ¿Y por qué quieres que los repita? ¿Pretendes acabar con mi salud? Flojicio. Flojicio, mi amor, despierta, por favor. Ay, despiértate, por favor, hombre, caray. Espérate. Rápido. Ayúdame a bajar la pierna. ¡Uy! ¡Órale! ¿Cómo me cansa bajar la pierna? Te agradezco que me despertaras, porque me cansa mucho dormir. Ay, por favor. ¿Cómo me cansa dormir? Oye, oye ya, ¿eh? ¿Quieres ayudarnos a poner la mesa, por favor? ¿Y qué tiene de malo la mesa? Mira, Diligencia y yo estamos preparando la comida. Vargancio y tú podrían ir poniendo la mesa entre tanto, ¿no? Me parece muy bien. Ah, sí. Dile a Vargancio que empiece. Yo lo alcanzo. Recuerda que yo solo como carne molida y puré. Ay, me cansa masticar. No, me cansa masticar. Bueno, bueno, no te preocupes, ¿eh? No te preocupes, ahí los dejo. Chao. Oye, ¿tú qué opinas? Pues, no sé, hermano. Estas cosas verdaderamente hay que pensarlas mucho, hermano. No, no es cuestión de precipitarse y echarlo todo a perder, hermano. Poner una mesa no es cosa fácil. Ay, que lo digas. Uy, una mesa tan grande. Claro. Recuerda que nosotros somos dos hombres, hombres de la casa. Y los ejercicios violentos nos corresponden a nosotros, viejo. Ay, qué verdad tan grande has dicho, Vargancio. Oye, ¿y por dónde habría que empezar? Pues, me supongo que por el mantel, ¿no? ¿No? ¿El mantel es lo primero? Pues, sí, pero... ¿Qué? ¿Todavía no empiezan? Uy. Un momento, un momento. Estamos haciendo un plan de trabajo, querida, con calma. Las cosas se hacen bien o no se hacen. ¿Eh? Claro, claro. Bueno, apúrense que ya va a estar la comida, ¿eh? Eh, muy bien. Apúrense, apúrense. Pero qué inconscientes son las mujeres, viejo. Por eso hay tantos accidentes caseros, ¿verdad? Sí, claro, ¿verdad? Oye, y después del mantel, ¿qué se supone que sería necesario hacer? Pues, tendríamos que decidir entre colocar los cubiertos y los platos. Uy, no. Dios mío. Qué bien. No. Si la cosa es seria, ¿eh? No vais a creer, man. Oye, y somos cuatro. Lo que hace un total de cuatro platos. Y tres por cuatro, doce cubiertos. Sí. Es una labor titánica, verdaderamente. No. Yo no puedo. Por favor, pongan también platos soperos porque hay sopa, ¿eh? Ah, sopa también. Claro. Pues, ¿se han vuelto ustedes locas? Ah, sopa. Sopa. Estoy tan loca. Tío, sopa. Con esos inmensos platos soperos y con esas pesadas pichadas. La sopera, ma. Ay, no me hable de la sopera. La sopera es un inmenso adminículo capaz de acabar con cualquiera. Sí. Mira, vamos a tomarlo con mucha serenidad. Sí. Tiene que hacerse y se hará. A su debido tiempo. Que no se diga que somos incapaces de enfrentarnos al sostenimiento de nuestra casa, de nuestro hogar. Que no se diga. Entonces, resumamos. Primero, el mantel. Claro. Segundo, los cubiertos. Doce cubiertos. Exacto. Tres para cada uno. Enseguida los platos. Oye, ¿querrán vasos también? No. No creo que pretendan tanto de nosotros. Puestos a hacer las cosas, dejamos las completas, mano. Digamos, vasos, una jarra y hasta, pues, servilletas. ¿Cervilletas? No, 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 no te parece un lujo innecesario. Esas billetas he dicho y eso es todo, viejo. Qué maravilla que ya terminamos. Bueno, ahora me voy a poner a descansar un ratito porque este planeamiento me dejó exhausto. Ay, no, no, no. Pues yo voy a echarme un ratito también para mejorar las fuerzas, mano. Bueno. Pues hasta luego, nos vemos. Hasta luego. ¿Lograrán los dos cuñados poner la mesa? ¿Encontrará Vagancio un empleo digno de sus merecimientos? No deje de ver y escuchar la semana próxima un capítulo más de Los Cuñados. Cuatro vidas en la vorágine del mundo. Dos hombres en lucha contra el destino. Amigos, su programa Mujeres, Mujeres... Buenas noches, Julia Marichal. Estuvieron con ustedes... Manuel Esparza. Bueno, yo, yo, ¿qué tal? Hola, Esther Gilmai. Chao, Analia Duarte. Bueno, este, yo les iba a decir que... Yolanda Liébana. Bueno, pues, como yo... El changelote Yuri. Bueno... Sergio Ramos. Y se nos olvida Lisa Cali. Bueno, y yo, ¿no? Verónica Castro. Buenas noches. ¿Por qué no vienes a cenar mañana a casa? No, porque hay un concierto de Enrico Picatelli. ¿Y el viernes? El viernes también toca Enrico Picatelli. ¿Y qué te parece el lunes? No, lo siento, pero el lunes también da un recital Enrico Picatelli. ¿Ah, te gusta mucho ese de Picatelli? No, la que me gusta es su esposa y es el único día que la encuentro sola. No, la que me gusta.